Cuando tú te fuiste, me quedé llorando Me quedé muy triste, solo en ti pensando Cuando te marchaste, a mí me dijiste Que regresarías, pero no volviste Cuando tú te fuiste, tuve la esperanza De que regresaras conmigo otra vez Pero se han pasado los días y los meses Y de tu cariño no he vuelto a saber Desde que te fuiste, yo ando bebiendo Y yo ando tomando tequila y mezcal Aunque me borrache, no puedo olvidarte No puedo arrancarte de mi corazón Cuando tú te fuiste, dejaste en mi vida Una gran herida en mi corazón Y por culpa tuya, me voy a la cantina A tomar tequila pa' olvidar tu amor Desde que te fuiste, yo ando bebiendo Yo ando tomando tequila y mezcal Aunque me borrache, no puedo olvidarte No puedo arrancarte de mi corazón No puedo arrancarte de mi corazón